Muy buenas, criptotipos, bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo y es un poquito un domingo de reflexiones. Entonces, quería pasaros un poco a lo que le damos vuelta muchas veces. Sabéis que siempre hablo mucho de que el tiempo es finito, que lo tenemos que aprovechar, aprovecharlo para cosas que nos gustan, para hacer esas cosas que deseamos realmente, lo que nos da la felicidad. Tenemos que pensar un poquito en esos pequeños detalles. Porque lo pienses o no, la vida es finita. Entonces, esto puede dar lugar muchas veces a errores. Yo voy a vivir para siempre. Y esto no es así. Si tú piensas así, estás cometiendo un gran error. Creo que es, sin ser negativos, sin ser negativos, porque creo que la vida es fantástica, esto es maravilloso y hay que aprovecharla. Precisamente ese es el objetivo, aprovecharla. Disfrutar de lo que estás haciendo, de tu entorno, de tu gente, de todo lo que puedas, en un momento dado, desarrollar. Bien. Ahora, pensemos en qué porcentaje llevamos vivido y qué porcentaje de nuestra vida nos queda. Y después, pensar en qué deseas hacer con ese porcentaje que te queda. Entonces, una vez que tú tienes eso claro, tienes que pensar, vale, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma tengo que hacerlo? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Cuál es ese primer paso que tengo que dar? Yo creo que el primer paso ya lo hemos dado todos, sobre todo, yo creo que la gente que está en el canal en general, es un poco las inquietudes lo que buscas, intentar dar ese salto, yo creo que no tanto cuantitativo, porque la gente siempre habla, no, de dinero, mucho dinero, sino cualitativo, porque el dinero es un vehículo, es un intermediario para el objetivo que queremos lograr. O sea, no es, per se, es algo muy abstracto, no, a mí el dinero no me dice nada. Pero al final, he visto que hay gente que se autoimpone excusas, ¿no? No, bueno, cuando sea mayor, más mayor, cuando cambie de este trabajo, pero si no estás a gusto con lo que haces, ahora, si estás a gusto con lo que haces, ya tienes muchísimo ganado. Eso, tenedlo claro. Ya estás en el primer paso sumun, a partir de ahí, mejorar lo que hay, que es a donde queremos ir. Ahora mismo estamos viviendo un momento histórico, tenemos una oportunidad brutal, yo creo que oportunidades mercantiles como esta, generalizadas al pueblo llano, a los que somos unos desgraciados, hay pocas. No digo que alguien se vaya a hacer rico, ni mucho menos, esto no es verdad, esto es una gran mentira, porque eso es uno entre un millón. Pero, primero, estás haciendo ese paso a la economía digital mucho antes que el 95% del resto de la población. Esto está claro. Segundo, cuando eso se produzca, tú tendrás mucho más conocimiento que el resto. Ya tienes una ventaja económica interesante. Además, estás conociendo un mercado que, per se, es complicado, es un mercado muy volátil, que cuando tú todos estos conocimientos que estás adquiriendo los traspasas a la bolsa normal, a los valores normales, ya te digo yo que te va a resultar infinitamente más fácil que el mercado de las criptomonedas. Es infinitamente más predecible, infinitamente más fácil, en todos los sentidos. Analizados, bien por técnico, evidentemente, mucho más fácil, pero sobre todo, en lo que es la parte de ese análisis fundamental, es decir, no, es que es muy complicado, hay más números, claro que hay más números, pero están ahí. En el caso de las criptomonedas no están, es algo mucho más, no me gusta decir la palabra, es más aire, pero es que es la realidad, es más aire. ¿Por qué con la oportunidad que tenemos delante de nuestras narices y por qué, teniendo la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, se habla más que nunca de la esclavitud del siglo XXI? Bueno, ya en anteriores capítulos, episodios o, bueno, anteriores vídeos del canal, sí que he hablado un poco de cómo nos tienen a gilipollados todo el día, ¿no? Tanto por la forma de vida en general, yo creo que es una cuestión de forma de vida general, y al final es lo que nos tenemos que plantear, cuál es nuestra forma de vida, de qué manera queremos vivirla y qué necesitamos para poder vivirla, ¿no? El equilibrio, al igual que hablamos del equilibrio de cartera, el equilibrio en nuestra forma de vida nos hace estar mejor. No siempre es posible y hay veces que es una faena, el estrés nos machaca, esto es así, el estrés en este mercado es bastante potente, por eso hay que parar de vez en cuando, y no dejarse llevar, ¿vale? O sea, parar y punto, da igual lo que pase. Y todo eso lo tenemos que intentar regular nosotros, lo cual nos genera más estrés, pero lo que tenemos que hacer es tener claros unos puntos básicos en los que apoyarnos y decir, hasta aquí llego yo, este es mi punto, y a partir de este punto empiezo a hacer las cosas mal, encima me enfado, y todo lo que es el equilibrio que busco yo en mi ecosistema, porque a mí lo que me hace feliz es mi familia, mis amigos, mi entorno. Si yo dentro de mi entorno yo estoy bien, voy a generar un entorno mejor, pero si yo estoy mal, ¡ostras! Y encima el estar mal dentro de un entorno hace que ese entorno genere más mal rollo y al final mis operaciones son peores. Esto es una verdad, como un piano, esto es así. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el error? En el conocimiento, ni más ni menos, ni más ni menos. Si lo tengo, pues podréis seguir avanzando. Si creo que lo tengo, la voy a seguir cagando. Es decir, si haces algo mal una vez, otra vez, otra vez, el mejor consejero eres tú mismo, ¿por qué se aconseja siempre llevar un diario de trading? Pues muy sencillo, porque ahí tú puedes ver qué se te da mejor, qué se te da peor dentro del trading, qué fallos cometes. Esto enciclopedia, esto enciclopedia, ¿cuántos de vosotros lo hacéis? A lo mejor es que no lo sabéis y no os ha enseñado a hacerlo. Esto pasa, esto es normal. Pero, cuando yo cometo un error, tengo que ir atrás y ver por qué se ha cometido, dónde está el fallo. Y si lo cometo varias veces, estoy haciendo mal. O sea, toda mi metodología está mal. Tendré que resetearme de alguna forma, bien con más conocimiento, o bien analizándome a mí mismo y cambiando las cosas que estoy haciendo por otras diferentes. El dicho ya está muy hecho, ¿no? Que lo decía Einstein. Tengo que, si quiero resultados distintos, haz otra cosa, porque si no, mal vas. Y creo que eso es algo que nos tenemos que aplicar todos, y además todos día a día, porque esto es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Yo sigo cambiando cosas, intentando mejorarlas. Esto es normal. Somos personas, cometemos errores, y, bueno, pues, es un poco... Esa inquietud la tengo en la cabeza, ¿no? Continuamente. El éxito y el fracaso van de la mano. Vamos a fallar. Pero lo importante es levantarse. Eso lo tenemos... Yo creo que lo tenemos bastante claro, pero hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica. No vale. Yo he hecho un mal trade, encima me enfado, le he hecho la culpa a este, porque siempre tiramos balones fuera. Vale, la culpa no es mía. No, no, la culpa es de este que me ha dicho que haga esto, o esto que he leído aquí, que me han dicho que estaba muy bien, o... No, no. A lo mejor hemos actuado impulsivamente. Si yo... Cuando... Yo cuando os veo preocupados... No, y está... ¿Me puedes analizar esto? Esto tal... Es porque habéis metido más cantidad de la debida en ese punto. Entonces, creo que esas cosas hay que seguir afilándolas, ¿vale? Hay que seguir apurando todo esto. Si yo he metido más de la cuenta en un solo valor, la culpa no es de un tercero. A lo mejor... No, es que la culpa siempre es nuestra. No hay más. No hay más. Además, ese saber cómo hacer las cosas y esas enseñanzas de terceros nos ayudan a conformar nuestro saber hacer. Al final, podemos llegar a ese éxito, ¿no? Ese éxito social. A mí me la pela. Ya me conocéis. A mí eso me es indiferente. Yo no busco un éxito a terceros. Yo busco el mío propio. Y ayudar a gente a que llegue al suyo. Eso me gusta. Es parte de mi éxito, ¿no? Que otros lo hagan también. Pero, ¿qué es el éxito? ¿Dónde está la diferencia entre lo que los demás esperan de mí y lo que yo quiero? ¿Vale? O sea, para mí el éxito no es tener un supercocho y una supercasa. A lo mejor cuando era más joven siempre me traía un poquito más, ¿eh? No más. Para mí, me vais a perdonar, pero prefiero tener resuelto los próximos diez años de mi vida que disfrutar levemente de algo que no es que me haga feliz, sino que viene a rellenar vacíos que tengo. Evidentemente, a todos nos gusta tener un buen coche, tener una situación de una casa decente, pero primero tendrás que empezar por cubrir esas cosas base. Si yo ni siquiera tengo la casa decente, tendré que pensar en buscar la forma de tener una entrada para esa casa. Y no solo la entrada, porque cuando compras una casa, ya lo sabéis, la mayoría, ¿vale? Es que tienes que entrar dentro y tienes que rellenar hasta el bote de sal. O sea, esto es tremendo. Es un gasto brutal. Es un momento de tu vida súper importante. Bueno, pues luego ya empiezas, ahora me compro otra, hago la mudanza, la paso a otra, hago la mudanza y digamos que vas acumulando, ¿no? Todo lo que eres tú en realidad. O sea, porque todos tus enseres forman parte de ti, los has elegido, van contigo. Entonces, el éxito, para mí, radica más en la estabilidad que en esos vaivenes. Nos quejamos, ¿no? Ay, Dios mío, cómo sube y baja esto. Y otras veces, ay, me aburro. Hay que buscar un término medio. Pero para el mercado y para nosotros mismos, para el equilibrio que busquemos. Vaya charla lo estoy echando. Bueno, digamos que es un formato en el que quería entrar hace tiempo en la criptocueva y ahora, pues mira, pues aquí estamos. Ya tengo aquí. Madre mía, la cola que tengo ya. Va llegando a la Navidad. Va a llegar la Navidad. Madre mía. A ver si conseguimos algo. Ya tenemos las calles que ya están las luces preparándose y cuál es nuestro plan de aquí a Navidad. Hostias. Vamos a verlo. En fin, vaya charla lo he hecho soltado. Vamos a la gráfica. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita porque así, bueno, pues no te vas a perder cosas súper chulas que tenemos que ver cada día en el mercado. Y bueno, pues novedades que vamos presentando, cosillas que vamos diciendo como las tonterías que os he contado anteriormente. Pero bueno, es una... algo que tenía yo ahí. Digo, pues no sé, lo voy a soltar. Es una de las cosas también para lo que vale el canal de YouTube. Es decir, uno mismo tiene pensamientos en la cabeza y los comparte de alguna forma. No sé, yo qué sé. Pues cosas que tenemos en la cabeza. Y bueno, lo que sí tenemos en la cabeza es Bitcoin que todavía está ahí y resbalando por esta línea de tendencia mal tirada aquí de estos puntos en cuatro horas. Y que, bueno, pues a ver si llega a la zona de confluencia, si no llega. De momento ya una, dos, tres, cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Bueno, dieciséis menos dos, catorce horas. Pues es así como resbalando por aquí. Dice, me la resbala y va cayendo, que no cayendo. De momento, de estas dos horas de la de cuatro, pues está ahí, que sí, que para verde, ahora que para rojo, ahora que de momento ha estado bajando, pero no tanto como esta anterior. Y bueno, vamos a ver si se encuentra con la media de cincuenta, perdón, con la media de cien en cuatro horas, que estamos en cuatro horas, y con toda esta zona de confluencias que habíamos medido. para mí es el lugar ideal para una primera caída que rebota desde aquí. Fantástico. ¿Que va más abajo? Mejor. ¿Vale? Es un poco lo que lo que buscamos. ¿Cómo está nuestro RSI? Nuestro RSI. RIS, 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 RIS. RIS. En cuatro horas, pues intentando llegar a la media de cincuenta por ciento zona de creación y no lo consigue. De hecho, hemos ido más abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que ha hecho. O sea, el precio ha hecho para abajo. Vamos a ver si logra, si no logra, y si no, pues si vamos un poquito más abajo será bienvenido. ¿Vale? En una hora, pues bueno, lo han intentado desgastar, pero no ha conseguido tampoco, no ha bajado demasiado. O sea, que tampoco está mal. No está muy mal. Está, a ver, igual, está por debajo de la zona de cincuenta, no es zona de construcción, no es zona de me voy más para abajo, pero ahí está. Y en diario, en diario, que es importante, es muy importante, bueno, pues sigue, sigue cayendo. Bueno, no le hagáis mucho gastar las líneas que son para otro rango. Cuando haga un bote, aquí en diario, ya veremos si nos podemos cuadrar desde aquí alguna jugada, pero yo no veo ninguna. ¿Por qué? Pues por algún motivo, digo que tengo este toque, este toque queda aquí, yo creo que tiene que buscar un toque aquí en la zona, por otra parte, si yo tiro una línea de tendencia entre este toque y este toque, pa, 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 el único punto al que llega, donde se cruza en condiciones, es a caer a esta línea y decir, bueno, pues aquí tenemos una confluencia también de R6, de un punto, dos puntos a este punto y de un punto, dos puntos a este otro punto. Pues no sé si funciona o no funciona, pero bueno, como muchas veces no funciona, pues yo lo dejo y a mí me sirve de indicador si perdemos o no perdemos esta línea verde, que es la que a mí me interesa en diario, es la que me diría, nos vamos a la mierda o vamos a seguir haciendo cosas bonitas y de momento estamos haciendo cosas bonitas, que es lo que queremos, ¿vale? Dice, es que está bajando, ya, pero tampoco ha bajado tanto, es decir, no ha bajado, un 10%, ¿no? Es el máximo que ha bajado, más o menos, un 11, bueno, me da igual, un 10, un 11, puto arriba, puto abajo, bueno, que me lo den todos los días, ¿no? Pero, un 11% no es nada, si nos vamos a ver en diario, las veces que el RSI ha pasado, ¿vale? Esto lo hablaba el otro día en la clase de alumnos, pero bueno, vamos a compartirlo con la comunidad y como no se grabó la puta clase, tengo que haceros un vídeo con dos detalles que quiero que sepáis para los alumnos, ya lo siento, pero esto sí lo voy a comentar con todos porque creo que es interesante, ¿no? y tenemos que ver que cada vez que Bitcoin ha tocado y ha pasado esta zona de me voy para arriba, de tengo una sobrecompra brutal y ha caído, ¿a dónde ha caído? ¿Qué narices ha hecho? Entonces, la última vez fue aquí, ¿vale? Justo antes de hacer el máximo anterior y cayó ahí, pues vamos a medirlo, más de aquí a aquí, ¡pam! Un 18,45, un 18%, ¿vale? Esta caída fue un 18%, ¿esta otra? ¿Cuánto fue? ¿Vale? Fue un 26%, ¿vale? Esta otra, ¿cuánto fue? ¿Vale? Un 31%, es decir, más me salgo, más caigo. Bien, ¿esta otra, ¿cuánto fue? Pues desde este máximo, ahí, hasta este mínimo, hay 17,90, 18%, o sea que esta y esa más o menos coinciden, ¿vale? Vamos a seguir, esta, de aquí a aquí, ¿cuánto fue? Pues el máximo lo marcó aquí, pero bueno, vamos a marcarlo desde ese máximo de salida, a este mínimo, que cayó, 18,56, otra vez 18%, ¿vale? Ya llevamos tres de 18 y unos de unos poquitos más, ¿vale? Entonces, este último, por ejemplo, este que salió aquí y se vino más abajo, pues entre el máximo y el mínimo que hizo, ¿cuánto fue? Vamos a ver, aquí tenemos un 20%, ¿vale? De aquí a aquí, incluso si queremos aquí lo mismo me da, ¿vale? Pero, entonces, yo abogo, abogo, ¿vale? Porque, si hemos tocado, y además nos hemos salido, hemos tocado con nota, ¿vale? Pues es probable, es probable, por las veces que ha pasado, nada más, que de aquí al 18%, 18, aquí, 18%, 17, 18, a 54.777, es posible que caigamos a un poquito antes del soporte o al soporte natural, tal, además me da 54.000 que 53.000, ¿no? Y más ahora con la que está cayendo. No sé, eh, yo lo veo así, os lo digo como idea, ¿vale? Como idea para cada uno que la piense, puede ser que no llegue, puede ser que vaya más y que sea una caída esa del 30 y del 20 y tantos que hemos visto o de momento el 18 se ha cumplido en varias ocasiones y una del 20, pues oye, pues 4 a 1 es una apuesta que puede valer y si os vais más atrás podéis seguir, ¿eh? Podemos seguir. pero bueno, tampoco cuestión de estar, venga, vamos a hacer un backtesting aquí hasta el año 2011 que también se podría hacer, ¿eh? También, si alguno lo hace que ponga su estudio y oye, pues a lo mejor todos podemos tomar conclusiones buenas, pero yo de momento con hacer hasta el año pasado ya me ha valido. Sobre todo para compartirlo con vosotros porque yo creo que puede ser, puede ser, no sé si será o no será, pero puede ser. Bien, entonces, bueno, pues está ahora mismo un poquito así lateralcillo, tontillo y pues diciendo ¿qué hago? Me voy un poco más para abajo, no me voy, un poquito de indecisión, ya tenemos un toque, dos toques, tres toques en esta zona, vale, la primera caída, la segunda que se fue un poquito más abajo, el cierre arriba y la tercera que bueno, pues no ha ido tan abajo como aquí y el cierre está un poquito más arriba. Así que bueno, tenemos unos y tres toques que no estarían mal para un posible rebote, vale, ese posible rebote que tendría que romper, pues bueno, tenemos esta línea, yo como digo, mal tirada porque está tirada en cuatro horas pero tiene un toque, dos toques, tres toques y parece que se ha salido por fuera, se apoya y está resbalando por ella, no sé si darla por buena o, o, o cambiarla, vale, porque a lo mejor yo qué sé, si la pongo aquí es mejor, no, porque pierde ese toque, si yo la pongo pura y dura, vale, me voy de aquí paso por aquí por el cuerpo y ya tendría que haber un toque X ya que yo qué sé, pero si me voy aquí a este máximo y yo la tiro, pan, y toco este, me pasa lo mismo que si la pongo aquí en cuatro horas que la que tenía en cuatro horas, es decir, que ha llegado a un punto que ha pasado, la ha atravesado y está como diciéndome voy más para abajo y puede ser otro punto, entonces, bueno, de momento, muy clara, muy clara, no está, así que la dejo como estaba al principio, control Z, control Z, control Z y deshacer y llegáis al punto anterior, vale, si alguna vez, oh, he movido la línea, pues control Z y la desmoveis, ahora bien, en una hora pues ya ha habido cruces feos, vale, el de 50 con 100, el de 50 con 200, ahora se va a producir el de 100 con 200, es un cruce feo, vale, y que los bots lo van a interpretar como feo, ¿qué pasa? ¿cómo trasladamos esto a 4 horas? Pues bien, pues que, tenemos la EMA 20 que ha cruzado ya nuestra línea de nitro, nos dio cruce, de hecho, negativo, y desde el cruce que dio negativo, pam, 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 ¿cuánto lleva desde el cruce? Pues ahí ya hemos bajado hasta, bueno, un 5 y pico por ciento, está guay, pero, no solamente nuestro cruce, sino que hemos cruzado hacia abajo la media de 50 y ahora ha cruzado la EMA 20 y va a buscar la media de 100, entonces, esto puede seguir yendo para abajo, por supuesto que sí, y además, la media más importante que es la de 200, vale, que es la que no debemos de perder en ningún momento, que es la ideal, vale, en 4 horas, que sea un soporte protegiendo la de 100, vale, fijaros que cada vez que la perdemos, pues hacemos una corrección mayúscula, y por lo que la perdemos intentamos recuperarla y a la primera no lo logramos nunca, 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 entonces, vamos a ver qué pasa, si vamos a perderla y vamos a hacer una corrección similar para ir a la línea de tendencia, haciendo el punto 4 que buscamos o no, o simplemente se queda a medio camino, vale esa zona con la media de 100 y tira para arriba, más importante, cómo se traslada todo esto a diario, bien, que el toque en la EMA 20 se tiene que producir justo en esta zona, puede ser, si se queda mucho tiempo lateral, la EMA 20 empieza a rotar, vale, y a curvarse, cosa que lo que hace es ir a buscar nuestra línea de nitro y hacer un cruce negativo, esos cruces negativos en diario pasa igual que pasó aquí, pues al final nos indican que podemos caer esa parte, esta otra caída que hicimos aquí, que fue de un 25%, vale, si la imitamos, si la imitamos desde el máximo aproximadamente que hemos hecho hasta un 25% nos vendría justo a la zona aproximada, vale, para venir aquí a hacer un toque y hacer la onda 4, estaría espectacular, o sea, yo creo que estaría genial, vale, estamos viendo el comportamiento del mercado anteriormente, si se puede trasladar ahora, podría ser, podría no ser, pero vamos a ver qué posibilidades hay, ¿qué nos dice FIBO? pues si tiramos un FIBO de este último arranque desde el mínimo, bueno, vamos a tirarlo desde el punto arranque, el punto arranque está aquí, en realidad no está en este mínimo, está en este lugar, nos indica que tenemos aquí el 0,38, el 0,56 y que aquí la zona golden pocket de todo ese movimiento, vale, no del pequeñito que está aquí, esto es un local, un golden pocket local, el golden pocket de todo el movimiento, estaría, vamos a ponerlo, entre esta zona, vamos a ponerlo aquí, y la zona blanca, vale, vamos a ponerlo así, vamos a decir que es un golden pocket, y además vamos a cambiarlo, aquí, aquí, y le vamos a decir en el texto que es un golden pocket, un master, vale, realmente es un local, vale, pero le vamos a decir master, para el master de lo que sería este movimiento, vale, para que distingamos este de este chicken in, que es simplemente un golden pocket de este último arranque, aceptamos, y bueno, vamos a cambiar un poquito el estilo, que yo quiero que esto sea un poquito más transparente, así no, no nos molesta tanto, pero tanto, ahí, vale, entonces, volvemos a lo de siempre, buscamos confluencias, vale, lo que nos acaba de decir, las mediciones que estamos haciendo, de esa caída del 25%, que nos lleva a este punto, master golden pocket de todo este movimiento nos lleva a este punto, y en su momento ya hemos dicho que esta zona de soporte, que es un soporte natural, es decir, el máximo anterior relativo que hizo de soporte, o sea, de resistencia y caímos, es un soporte natural, que lo tenemos marcado desde hace mucho desde que lo pasamos, y no hemos vuelto a tocarlo, si no retesteamos una zona que hemos pasado, vale, que nos ha mandado un 25% abajo, y no la hemos retesteado, tarde o temprano la vamos a retestear, vale, tarde o temprano la vamos a retestear, yo pienso, y creo que pensamos muchos, que esta zona de los 50.000, 50 y 50 y pico, serán en un futuro un soporte muy importante, porque claro, ahora mismo la vemos así, pero es que, claro, estos puntos de 60 y tantos, aquí, creo que toda esta zona entre este máximo que hemos hecho, vale, y este punto, en un futuro puede ser un soporte súper importante, entonces un soporte súper importante debe de ser probado anteriormente, para que se cumpla eso, no sé, Elliot nos dice que puede ser así, la zona de soporte natural nos dice que puede ser así, una caída más o menos de ese, muy similar a esta, nos dice que puede ser así, más cosas que podamos hacer, no es nada, ahora vamos a ver si realmente llega a ese punto, bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin, hoy se está recuperando un pelín, vamos a ver qué tal después de cuatro días de caída, fantásticos días, fijaros dónde ha llegado, recordáis que lo de ahí hacíamos, esta zona de aquí podía llegar y luego rebotar, si rebotase desde aquí, Bitcoin, si fuese hacia arriba, estaríamos en el escenario probable, vale, en el que vendríamos otra vez a intentar atacar el TP3 y pasar este máximo, no sería bonito doble techo aquí, vale, tendría que ser un máximo superior al anterior para luego caer a la zona que correspondiese para realmente terminar de hacer la onda 4 o hacer una onda 4 muy chiquinina, no lo sé, ya vamos a ver, si con que bajase un poquito más a la zona de 56, 700 más o menos podría darse por bueno un punto 4, vale, que sea cortito, aunque sea un poquito más cortito y luego ya irá por la 5, pero vamos a ver qué nos dice el mercado, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y de verdad pensar en ese punto cuando a colación de lo que he dicho en la primera parte, cuando cometemos errores y demás que siempre procuramos tirar balones fuera, es que el mercado, la manipulación, ya sabemos que hay manipulación, ya sabemos que todas estas mierdas existen, pero hay que intentar de alguna forma uno mismo ser crítico, vale, autocrítico con lo que hacemos mal y para eso muchas veces sabéis que tenemos muchas veces esa expresión, es que claro, visto desde fuera es otra manera, pues tenemos que intentar nosotros salirnos, vale, de nuestro cubículo, salir hacia fuera y mirar de una forma un poquito más panorámica englobar todo lo que estamos haciendo y ver que estamos haciendo mal, porque a lo mejor si somos unas personas que no aceptamos mucho la crítica porque la autocrítica nos vamos a engañar a nosotros mismos pero eso es lo que hace engañarnos a nosotros mismos nada más entonces salir del mercado muchas veces significa también vamos a mirar semanas qué narices está pasando en semanal hostis, pues estamos haciendo una estrellita aquí que no mola mucho vamos a ver cómo es el cierre pero esta vela es fea de cojones ahora bien qué pasa muchas veces cuando decimos hay un martillo invertido bueno, el cierre por encima de donde está no es malo y encima que haremos en un cierre un martillo invertido una doji invertida al lado de una resistencia nos vamos para arriba ahora bien si el martillo empieza a cerrar por debajo de esta zona me raya me raya porque eso ya me suena más a me puedo ir a un soporte un poco más abajo y es lo que queremos este martillo cabroncete que nos mande y la semana que viene sea negativa no porque sea negativa sino pues que a lo mejor llegue y se apoye y luego sea positiva y nos mande to the moon the flower in the garden de middle of the night pero que da igual pero que caiga y vaya donde tiene que ir igual que hizo aquí es perfecto si hace esto técnicamente sería perfecto para subir todo reposaría hasta el R6 semanal fijaros que aunque repose encima de esta duna que tiene aquí aquí se apoyó y subió aquí ha sido resistencia ahora que se apoye para seguir subiendo en semanal ayudaría un huevo sería fantástico fijaros el camino que podría hacer todavía es tremendo todavía lo que podría quedar si hiciéramos algo similar yo no sé si lo vamos a hacer confío en que sea quizás un poco no tan brutal un poquito más pero en algún momento tiene que que meter un pepinazo este tipo va 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 cuatro semanas aquí a muerte tres cuatro cinco que suba muy muy directo pero para eso creo que hace falta un poco de reposo y ir recogiendo dinerito de verdad porque desde esta zona que hicimos una consolidación importante hicimos esta otra ¿vale? que fijaros que ha sido desde que llegamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la de recuperación siete semanas estas siete semanas aquí tuvimos desde la caída uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ya empezamos a recuperarnos nueve semanas no está nada mal esta zona para lo que es esta zona ahora nos tocaría es que de verdad yo soy más de subir de esa manera y si luego subimos así pues nos esperan otras tres semanas de este tipo ¿vale? que es una subida tremenda importantísima ¿vale? desde los fijaros desde el mínimo semanal no es el mínimo pero bueno desde los 42 hasta los 60 y pico sin parar de subir estamos hablando de subir 23.000 pavos si subimos desde aquí 53 a otros 23 24 25.000 pavos nos vamos a los 78 que es el objetivo que tengo para el puto final de año bueno a ver si se cumple bien en cuanto al mercado tengo pocas peticiones Ethereum muy bien fijaros que toco soporte se fue para arriba ha vuelto el soporte está consolidando ahí a ver qué pasa en la semana lo está haciendo de maravilla justo a lo del máximo yo creo que si fuera a hacer un doble suelo y se fuera a ir otra vez abajo no haría esta consolidación no estaría cogiendo dinerito en la zona aunque sí que es cierto que el volumen ha bajado pero no importa aquí bajó subiendo un poquito el precio ahora ha bajado el volumen bajando el precio o sea está en una zona en una zona tonto está haciendo ese lateral que está apoyándose además en la zona de resistencia anterior que pequeñita esta ¿vale? que es una zona de soporte muy bien muy bien a ver si lo mantienes la cuestión es esa mantente si lo pierde pues que haga algo así un poquito lateral igual que Bitcoin que lateralice ahí cayendo así un poquito para que podamos tener un poquito más de oportunidad me ha pedido Sergio que mire el par Ethereum contra Bitcoin TH contra Bitcoin lo tengo aquí aparte de verlo bueno el blog está comportándose de una manera espectacular yo estoy flipando desde que lo dijo no me acuerdo que lo dijo en el canal muy bien muy bien el respaldo he estado pegándole cuatro vueltas y efectivamente el respaldo está ahí de Playstation y mola Ethereum contra Bitcoin que se me va la pinza Ethereum contra Bitcoin yo aparte lo utilizo como como un contraindicador un indicador de mercado importante vale para saber o para intentar de alguna forma también adivinar cómo cómo está el mercado en el momento que esto rebota Bitcoin pues sufre un poco no si si sube el Ethereum contra el Bitcoin ya sabéis que el Bitcoin puede subir en precio pero siempre se va a resentir una barbaridad como le dé por lanzarse igual que pasó pues en esta en esta zona hasta que llegó mayo cayó igual bueno pues pero no no tiene nada que ver lo que cae aquí con lo que cae Bitcoin etcétera etcétera entonces sí que nos dice cuando las altcoins se impulsan en estos días que las altcoins se han estado subiendo pues lo vemos claramente como esto como indicador nos dice que está subiendo frente a Bitcoin vale hablamos frente a Bitcoin entonces ¿cómo está ahora mismo? pues llegando a una zona de resistencia he intentado pasar la media de 100 y no ha podido debe de yo creo vale que debe de apoyarse en nuestra línea Nitro y que va a seguir subiendo yo pienso que va a seguir subiendo hasta la zona de 0.71 seguramente no creo que tenga demasiados problemas vale no sé cómo tengo yo estos soportes y resistencias tirados de qué manera pueden ser de los antiguos posiblemente zonas anteriores pero hay que vigilar muy de cerca vale hay que vigilar muy de cerca toda esta zona de máximos si se hubiera si se fuese a ir a la mierda vale no estaría haciendo toda esta zona de lateral bajista vale o descendente está acumulando no descendiendo demasiado porque joder tampoco ha sido 24% no es ninguna barbaridad vale lo estamos viendo raro porque como lo tengo en logarítmico vamos a ponerlo en porcentual que es mejor para mí y más en estos momentos yo personalmente creo que de momento los 0.71 después depende de cómo vaya el mercado sí que puede ir a lanzarse a por este máximo relativo anterior tiene una evidente línea de tendencia que posiblemente se va a ir a por ella esto significa que si se va por este máximo anterior y el mercado más o menos acompaña pam irá ese toque yo no creo que lo pase de momento de momento creo para mí es uno de los valores más complicados de decir tengo aquí un montón de mierdas puestas anteriormente de decidir qué tal va de en principio este retroceso que ha tirado vale este retroceso vale vamos a ver qué proyección podría tener tiene su zona de golden pocket justo en la zona que hemos dicho vale fijaros que el final del golden pocket que es la línea blanca hemos dicho 0.71 pues más o menos en cuerpos pero bueno en almas o en velas con mechas está ahí la zona por esto un poquito más arriba en 0.72 esperamos que yo tampoco me la jugaría en unos sumos en cripto ha pasado ha pasado 0.38 y está más o menos apoyándose en ella vamos a ver cómo termina el día vale sería una muy buena zona de paradinha donde está un poquito más arriba para mañana intentar atacar nuevamente la medida de 50 incluso la de 100 que no se produzca este cruce si se produce este cruce no es bueno porque ya sabéis en principio no por la por precio de más sino porque los bots se lo toman así y dan órdenes contrarias al mercado entonces bueno en principio zona tiene que empezar entre 0.61 y 0.71 es una zona interesante como máximo relativo anterior tenemos un punto aquí en 0.71 y aquí tenemos otro vale con lo cual está bastante bien y debe ir a por ellos si no va por ellos ni siquiera tiene fuerza para ir a por ellos es difícil pero tener en cuenta que tiene un patrón interesante que se está cumpliendo vale línea de tendencia toque dos toques tres toques al cuarto toque rompe se puede venir a apoyar incluso a ella y no pasaría absolutamente nada para poder seguir puedo hacerlo con mecha puedo hacerlo con cuerpo puedo hacerlo como le dé la gana vale en este patrón en breve esta EMA de 20 cruzará a la línea nitro una vez que la cruce posiblemente va a dar bueno posiblemente nos va a dar un cruce verde y se debería de ir hacia arriba de momento lo he dicho primer punto lo tenemos ahí vale en el 0.71 por este punto y este punto y aparte que aquí tenemos un apoyo también importante vale de cuando cayó se apoyó ahí y luego rebotó pues bueno al final se perdió la zona pero zona de soporte resistencia y una vez hecho eso pues al 0.78 que justo nos lleva a este máximo anterior donde tenemos más o menos también esta resistencia que es un punto muy interesante para el valor ya está yo más allá de eso quizás un toque a la línea de tendencia ya veremos y eso nos dirá también un punto en el que Bitcoin van pueda volver a a rebotar si Bitcoin rebota ya sabéis que este seguramente pues sufrirá un poco no tiene por qué sufrir demasiado vale porque Ethereum también está fuerte y recordemos que estos días os decía otra vez que Ethereum está más fuerte que Bitcoin con lo cual le tiene que ganar dominancia y es ideal que le gane dominancia no demasiada sería bueno que el resto de criptomonedas que hay por detrás empiecen a ganar un poco para que se diluya a medida que Bitcoin sube de precio se diluya esa dominancia y no estemos todos supeditados todo el mercado de cripto supeditado a los caprichos de Bitcoin ya a la manipulación del precio de Bitcoin que muchas veces se produce si se produce sí que es cierto que se produce pero bueno vamos a ver en qué punto bueno esta resistencia ya no es resistencia es soporte vamos a marcarlo como tal que si me dices estás tonto pues sí muchas veces estoy tonto bueno pues así así lo teníamos en cuanto al resto del mercado bueno mira acá que me preguntaban está aquí la tonteando entre la de 100 y la de 200 ahora viene la de 50 por saco para hacer cruce aquí cruce aquí puede ser que no haga nada y se vaya para arriba puede ser que coja y pum y nos dé oportunidad en 16.21 que creo que es la zona que no ha tocado y es donde a lo mejor puede bajar a coger dinerito y espabilar el precio de momento sí que está lo que está consiguiendo es llegar a zona de construcción vale poco a poco veis como va que los máximos son ascendentes y aquí los mínimos también son ascendentes entonces pues oye si ahora hace otro máximo ascendente aunque sea suavecito pues ya entraré en una zona en la que quizás ataque la resistencia pero hay que tener paciencia también me pedíais AXS me he acordado casi se me olvida y decir entrar en la zona de 100, 110 o esperar posibilidades en la media de 50 pues sí claro en cualquier momento se puede apoyar en la media de 50 tener en axis y ya por la experiencia que vamos teniendo y viéndola como va trabajándose es decir tener una orden un poquito por encima no exactamente en la media de 50 un poquito y otra en la media de 100 una aquí y otra aquí si va a caer siempre por encima un poquito por encima no en el punto exacto y hay que ir moviéndolas tiene que ser dinámicas y ir moviéndolas pueden ser puntos bastante interesantes de compra porque es que es el comportamiento que hace él llega te hace tu terracita luego tiene una caidilla y para arriba llega la terracita una caidilla para arriba pues eso vamos a ver qué tal si no estás dentro pues ya está es un poco una estrategia que muchas veces funciona bastante bien si el mercado se va a la mierda pues tendrías que poner otra en la de 200 ya sabemos o el soporte natural eso habría que verlo pero de momento el mercado está bien está fuerte no tiene está súper alcista Bitcoin que nadie se vaya a confundir decimos de que de que baje a una zona pero Bitcoin está hiper mega alcista a mí que nadie me diga que Bitcoin no es alcista porque eso es mentira vale que alguien me diga que yo digo que Bitcoin está bajista eso es totalmente mentira Bitcoin está muy muy alcista y de ahí y de ahí el título del vídeo Bitcoin está muy hiper alcista hiper alcista creo que hiper alcista sí en la miniatura ahí bien pues poca leche más es que tampoco hay mucho que ver es lo que habéis pedido en peticiones y luego ya esta noche ya vemos un poquito un poquito más de análisis en profundidad en base a cómo pasa en estas horas yo sigo pensando lo mismo con suerte con suerte vendremos aquí a la zona de 58 y medio 58 y 8 y rebotaremos pero pero a mí me da que vendremos aquí a la zona de nuestra línea nitro más o menos y hará un picoteo nos hará una especie de falso cruce un cruce rojo será un falso cruce y iremos hacia arriba pues como ya hemos visto en otras ocasiones que hace también el all in one veis aquí veis que cada vez que hay una caída de este tipo se ha salido se ha salido del RSI cuando cae nos hace un falso cruce en rojo y luego enseguida nos hace un cruce verde y nos vamos para arriba cuando se sale nos hace un falso cruce en rojo y nos vamos para arriba cuando se sale y cae nos hace un falso cruce rojo y se sale y se va para arriba o sea esto es como funciona muchas veces como indicador y otras veces como contraindicador entonces ¿qué pasa? que como nuestra línea nitro ¿vale? está alcista nosotros a los cruces bajistas no les hacemos ni caso ¿vale? a este le podríamos haber hecho caso pero claro es que la nitro estaba alcista ¿ya bajó un poquito más? pues bueno bajó un poquito más aquí ya sabemos dónde va si te da un cruce puedes ver vale me da el cruce pero ¿hasta dónde puede bajar? pues tenemos un soporte aquí cuando di un cruce ¿hasta dónde podía bajar? al soporte ¿veis? aquí que es exactamente igual que este en este caso aquí y justo bajo ahí un poquito más abajo y rebotar pues aquí igual puede hacer lo mismo exactamente venir aquí y caer un poquitito más abajo ¡pom! y rebotar ras que es un poco la idea que tenemos o por lo menos la idea que yo tengo yo que sé cada uno que tenga es la suya pero es la que yo tengo y yo os lo comparto y así que si alguno está viendo el partido de fútbol pues que gane el mejor y yo que sé yo es que el fútbol veo poco veo más que poco una buena peli una buena serie y ¿quién ganará? si me gusta el fútbol y si me gusta pero es que no veo no lo veo me veo más interesante el partido del Atlético Madrid contra la Real Sociedad y no soy del Atlético ¿vale? soy más de la Real pero aunque me gusta más el Bilbao ya que sé es que me gusta el fútbol a mí me gusta el fútbol ya punto ya está no es ser de uno ser de otro a estos locos forofos que esto es una mierda a mí me gusta el buen fútbol y cuando lo hacía el Barça lo hacía el Barça cuando lo ha hecho el Madrid lo ha hecho el Madrid y cuando lo ha hecho la Real lo ha hecho la Real y cuando lo ha hecho el Villarreal lo ha hecho el Villarreal o el Eurocelta o el Superjeta o da igual el que sea que haga buen fútbol es el que yo veo si no para aburrirme y decir vaya mierda me veo una peli así que chicos y chicas como digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a la a la Gracias por ver el video.